Hoy, yo quiero hacer memoria De alguien que por mí murió A él revo toda gloria Tú es por mí la vida dio Muchos años ya pasaron Desde que nació en Belén Y cuando muchos lo despreciaron Él lloró por Jerusalén Arrepentidos, él les dijo Que el reino de los cielos se ha acercado Y a su pueblo bendijo Cumplió con lo que su padre había mandado Cuando treinta años se cumplió Su ejemplo nos fue a dar Cuando Juan lo bautizó Y empezó a predicar Arrepentidos, él les dijo Que el reino de los cielos se ha acercado Y a su pueblo bendijo Cumplió con lo que su padre había mandado Su nombre es Jesús Y él dijo un día Y yo moriré en la cruz Más resucitaré Al tercer día Quédia Que el reino de los cielos se lesó